Pues nada, buenas mediodías, tardes, mañanas, según donde nos veáis a todos. Gracias por estar con nosotros y hoy tenemos la suerte de estar con Miguel Ángel Beganzones, que es director de AI en Share by AI y además de profesor del programa de Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Houston. La temática de hoy será, como nos hablaré posteriormente, de Federated Learning y Definition Privacy. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de qué es AI y Saturdays y por qué estamos hablando aquí ahora de este tema. AI y Saturdays, esencialmente, es una comunidad sin ánimo de lucro y que es global. Está en más de 30 ciudades y el objetivo de esta comunidad, que toma una forma más educativa, por así decirlo, es el de conectar a personas que tienen interés en inteligencia artificial. De tal manera que en AI y Saturdays se ofrecen dos líneas formativas, esencialmente. Una orientada al Machine Learning y otra al Deep Learning. Entonces, como en Internet hay muchos sitios y muchos contenidos acerca de este tema, lo que ha hecho AI y Saturdays es organizarlos y estructurarlos para que las personas puedan introducirse en este mundo. Y eso, esencialmente, es una comunidad que está en más de 30 ciudades. Entonces, estamos en Euskadi y en Donosti, pero bueno, queremos extenderlo también a otros sitios, así como Bilbao, por ejemplo. Y nada, nos acompañan en este viaje unos cuantos partners, ¿no? Entre ellos, la Diputación de Vizcaya, la SPRI, el Impact Hub, el Museo de Educación y Ciencia Museo A, Cucha Cultura, la Universidad de Gusto, UPV, así como instituciones de carácter más global, ¿no? Como es el NVIDIA o Amazon Web Services. Y nada, poco más. Ahora vamos a dar la palabra a nuestro invitado, Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y... Un placer. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Un placer. Lo que hoy os voy a presentar es un concepto que es bastante nuevo. Pero, en realidad, el hecho para los que somos practicantes de este campo, de la inteligencia artificial, del aprendizaje en máquina, del análisis de datos, si quieres verlo desde un punto de vista más convencional, pues a día de hoy es algo que está en boca de todos, ¿no? Que cada vez permea más en todos los aspectos de la sociedad, tiene una penetración en los mercados industriales y de negocios muy alta. Y eso que es positivo, pues también trae a veces algunos aspectos no tan positivos, ¿no? Y uno de esos aspectos, digamos, conflictivo, es el uso que se hace por parte de estos modelos de los datos, ¿no? Y sobre todo cuando estos datos atentan contra cierta privacidad de las personas, de las entidades o de quien sea que esos datos hagan colación. Recientemente han empezado a plantearse debates éticos, incluso las legislaciones en algunos lugares, como por ejemplo en Europa, se están haciendo más restrictivas a lo respecto. Y hace poquito, en 2016, Google publicó un artículo seminal en el cual venía a proponer una alternativa, una vía nueva, en su caso para hacer deep learning, para hacer aprendizaje profundo, respetando la privacidad de los datos. Y esa aproximación que ellos propusieron en su día es algo que se ha ido ensanchando y que se ha ido extendiendo y que ahora es una corriente nueva del aprendizaje en máquina, de la inteligencia artificial, orientado a poder hacer análisis, a poder aprender, a poder usar los datos en contextos de privacidad, ¿de acuerdo? En contextos en los que una parte más sustancial de los datos tienen restricciones de privacidad. Entonces, yo lo que os voy a presentar hoy es, digamos, el objetivo que yo me he planteado es aterrizaros, ¿de acuerdo? Es haceros un aterrizaje suave para que tengáis un contexto firme de qué es lo que se está trabajando y cuáles son las técnicas y el por qué, desde luego, y con algunos casos de uso. Y no voy a entrar demasiado en cómo se hace, ¿de acuerdo? Ya vais a ver que la idea fundamental es muy simple, es absurdamente simple, ¿de acuerdo? Pero cuando te pones a implementarla, técnicamente es muy compleja, ¿de acuerdo? Y se ha abierto un campo que yo creo que es muy bonito y que le está dando como una vida nueva también al aprendizaje en máquina en todos sus aspectos, ¿no? Lo primero que... La primera pregunta que yo me haría para aterrizar en este campo es, bueno, ¿esto cuándo es útil, no? Cuando yo quiero... Cuando surge un problema yo quiero darles una solución respecto a la privacidad de los datos, ¿no? Y básicamente las dificultades empiezan a surgir cuando hay varias entidades, más de una, ¿no? Cuando hay múltiples entidades que quieren colaborar compartiendo información, ¿de acuerdo? Aquí todavía no estamos hablando de datos, estamos hablando de información. Estamos hablando de que hay varias entidades, pueden ser, imagínate, distintos hospitales, pueden ser distintas empresas, incluso distintas personas, ¿no? Que quieren hacer algo en conjunto a través de información compartida, ¿de acuerdo? De información que cada entidad provee para que los demás la usen. Y con el objeto de que, de alguna manera, cada una de las entidades participantes pueda sacar un provecho de esta colaboración, ¿no? Que no es una cuestión altruista, sino que las distintas entidades quieren sacar un provecho común del hecho de compartir esta información. Pero la clave aquí es que quieren compartir información, pero no quieren o no pueden, muchas veces es que no pueden, compartir los datos, ¿de acuerdo? Porque hay una serie de restricciones de privacidad que impiden que las entidades cedan, compartan datos directamente con otras entidades, ¿de acuerdo? Y aquí es donde está la clave en esta distinción, es decir, la idea es compartir información, pero sin compartir los datos, ¿de acuerdo? Y esta es la clave fundamental para entender la aproximación. Antes de entrar en detalle de esta clave, hay otra pregunta que hay que hacerse, que es qué entendemos por unos datos privados, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de datos privados? Y esto también tiene que quedar claro, ¿no? Porque la privacidad es algo que se puede concretar, ¿de acuerdo? Y básicamente las situaciones son muy heterogéneas, pero responden a una combinación de tres naturalezas muy concretas, ¿de acuerdo? La primera puede ser que los datos contengan información sensible, esto puede ser, por ejemplo, información histórica de tu salud, de tus informes médicos, de tus informes financieros, de la contabilidad de una empresa, de aspectos que son, de alguna manera, sensibles a la entidad que aporta esa información, que aporta esos datos. También puede ser algo tan sencillo como que los datos están localizados en silos, es decir, pueden ser una empresa que simplemente, por una cuestión operativa, imaginaos recursos humanos, tiene su propio silo de datos, fábrica tiene su propio silo de datos y no hay manera de que la gente de recursos humanos use la información de fábrica, ¿no? Y la gente de fábrica use la información de recursos humanos, ¿no? A veces es algo tan tonto como eso, es algo que realmente en la industria, en las empresas grandes, sucede continuamente, ¿no? Que los datos están divididos en silos y hay muchas dificultades, tanto técnicas como operativas, para compartir esa información incluso dentro de la empresa. Y, por último, puede ser que sean datos que estén protegidos, regulados por pura legislación, ¿de acuerdo? Normalmente es una combinación, es decir, por ejemplo, en aspectos de salud existe un problema de sensibilidad de los datos, ¿no? Porque es información muy sensible y es información que está muy regulada, ¿de acuerdo? Y la regulación lo que provoca es que esos datos estén en silos. Así que muchas veces los casos de usos presentan más de una de estas situaciones a la hora de definir cuál es la privacidad de los datos en ese caso de uso. Y aquí he puesto tres casos de uso concretos para un poco ejemplificar, ¿no?, estas situaciones. Por ejemplo, un caso de uso que para mí desde el sector público es muy relevante y nosotros ya estamos trabajando en algún caso de uso en este aspecto, es cuando hay distintas entidades del mundo de la salud, hospitales, centros de investigación, incluso entidades regulatorias o entidades administrativas que tienen interés en resolver un problema común pero que no pueden hacerlo por cuestiones de la regulación y sensibilidad de los datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un caso de uso en el cual distintos centros hospitalarios y centros de investigación quieren elaborar un modelo de aprendizaje máquina común para diagnosticar de forma temprana enfermedades raras, pero no pueden hacerlo por una cuestión de sensibilidad y de regulación y de silos, ¿no?, de privacidad. Realmente es un caso en el que se dan las tres situaciones, ¿no? Y además es un caso muy paradigmático porque individualmente tienen muchas dificultades para hacerlo porque al ser una enfermedad rara, por definición, el número de muestras que tienen es muy pequeña. Y además las condiciones en las que se produce esa enfermedad, los síntomas e incluso los aspectos demográficos de los pacientes, ¿no?, de los sujetos, pues difieren de un hospital a otro, ¿no? Porque los hospitales están centrados en una localidad y no es lo mismo pacientes que a lo mejor tengan una naturaleza, siempre de pacientes que vivan en Japón, pacientes que vivan en New York, ¿no?, que tienen estilos de vida, culturas y cuestiones puramente socioculturales que hacen que los aspectos de la enfermedad rara sean distintos, ¿no? Entonces es un caso muy paradigmático porque individualmente tienen muchas dificultades para obtener un modelo que funcione, pero que si colaboraran muy probablemente el modelo sería suficiente para ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y en este caso esta tecnología viene a darles una solución, ¿no?, a aprecerles una solución. El segundo y el tercer caso está más enfocado al ámbito de negocio. En el segundo estamos hablando de entidades financieras, bancos, aseguradoras, que tienen interés en compartir datos de clientes en común para resolver, tal vez, por ejemplo, para hacer cross-selling, ¿de acuerdo? para vender productos o servicios. Imagínate una empresa de telecomunicaciones que quiere vender a sus clientes seguros en colaboración con una empresa aseguradora, aprovechando que ambos tienen información complementaria de sus clientes comunes, ¿no? Y el tercer caso es muy industrial y esto sucede mucho en, por ejemplo, en operaciones y mantenimiento o empresas que son integradoras, imaginaros un tren que quiere integrar multitud de sistemas o cualquier integrador complejo en la industria automovilística, por ejemplo, tú tienes un montón de suministradores que tienen mucha información sobre sus componentes pero que no te los pueden ceder, no te pueden ceder esa información para mejorar tu producto o el producto que tú estás integrando porque pueden entrar en conflicto con sus competidores, ¿no? Pueden ofrecer una ventaja, perder una ventaja competitiva simplemente ofreciéndote esa información. O por lo menos hay mucho miedo a ofrecer esa información, ¿de acuerdo? Sin embargo, los integradores se beneficiarían mucho de la información de los suministradores para mejorar su producto y viceversa. Los suministradores se beneficiarían mucho de la información que los integradores les pueden ofrecer de su componente en operación, ¿de acuerdo? Que eso es algo que ellos no tienen, ¿sí? Pero los integradores no ofrecen por nada del mundo esa información porque piensan que es mucho riesgo, ¿de acuerdo? Para ellos, para su negocio. Pero eso también ofrece una solución. Esa tecnología ofrece una solución y en realidad abre nuevas vías de negocio también. Lo que nosotros vemos es que tiene valor más allá de la pura técnica, sino también va a permitir abrir vías de negocio que hasta 10 horas de hoy eran impensables por una cuestión de miedo, de riesgo competitivo. Ahí, Miguel Ángel, justo lo que comentas, yo creo que el caso de las fintecho esto es probablemente en el que más se ha avanzado, casos como Fintonic y tal, que no sé si usan protocolos de estilo o tal, pero por lo menos sí que se han puesto de acuerdo en agregar datos y de alguna manera tratarlos, ¿no? Pero sí, es verdad que en salud y en el tema industrial se funciona de manera súper independiente y con unos temores brutales a que la competencia se entere lo que sea o que este entre en mi mercado, etcétera, ¿no? Sí, las dos verticales claras que han entrado a esta tecnología de cabeza son salud y fintecho, eso es seguro, son las dos que lo han visto muy muy claro, pero yo creo que esas dos tirarán de otras casi seguro, como ha pasado con la industria 4.0 y demás. Vale, entonces la tecnología un poco lo que los investigadores de Google propusieron en su día, eso al final se ha convertido en una aproximación, en un paradigma nuevo en el aprendizaje máquina que ha venido a denominarse aprendizaje federal, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver que la idea es tremendamente sencilla, porque la idea es proporcionar privacidad por diseño, es decir, no se trata de una solución técnica, sino que se trata de una idea, de una idea, de una idea conceptual, es decir, si nosotros queremos proporcionar privacidad a la aprendizaje máquina, simplemente no comuniquemos datos, es algo así tan sencillo como esto, es decir, no vamos a comunicar datos, las entidades no van a sacar los datos nunca de sus zonas privadas, lo único que van a comunicar es información extraída de esos datos. Y ahí se abre una capa de privacidad por diseño en el sentido de ya no hay miedo a que los datos, digamos, a que la privacidad de los datos sea explotada, porque los datos nunca salen de las entidades. ¿De acuerdo? Y esa es la capa de privacidad por diseño. Lo que se hace es localmente, se extrae la información de los datos privados de las entidades, lo que pasa es que luego viene un elemento complejo que es cómo se agrega esa información local para elaborar un modelo global que funcione mejor para todas las entidades, al menos en esperanza, que la esperanza de funcionamiento sea mejor. Y la idea es así de sencilla, es extraer información localmente, no enviar los datos privados jamás, que eso no salga jamás de las zonas privadas de las entidades, y simplemente ser inteligentes a la hora de agregar esa información local para elaborar un modelo mejor a partir de la agregación de esa información. Luego, cuando empiezas a dañar es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Pero la idea es así de sencilla, es así de obvia. Y cuando empiezas a dañar empiezas a ver que, por ejemplo, desde el punto de vista taxonómico existen distintas distinciones que debemos hacer. Por ejemplo, debemos distinguir entre el aprendizaje federado centralizado, que es cuando tú tienes múltiples entidades que proporcionan datos, lo que llamamos los proveedores de datos privados, y luego tienes una entidad que es la agregadora. Entonces, viene a ser un, en el extremo es un mecanismo clásico centralizado de N a 1, ¿no? Tú tienes N entidades que proporcionan datos privados y luego tienes una entidad que agrega esa información, genera el modelo y luego distribuye ese modelo a las entidades. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene por qué ser así. O sea, las entidades que proporcionan datos también podrían agregarlos. ¿Sí? O podría haber más de una entidad agregadora. Entonces, en el otro extremo tienes una taxonomía completamente distribuida, ¿no? Una taxonomía peer-to-peer, en la cual cada entidad que proporciona datos a su vez agrega información de las otras entidades. ¿Sí? Y ahí te vas a un tipo de taxonomía que está empezando a estudiarse ahora, que todavía no hay una tecnología clara, pero que es cómo hacer el aprendizaje federado peer-to-peer. Y eso es muy interesante porque podría incluso ofrecer este tipo de aproximaciones en el mundo peer-to-peer de que la cantidad de información que tú puedes recibir de las distintas entidades depende del volumen o de la calidad de la información que tú provees, que tú mandas a la red. Y, bueno, ahí hay mucho por explotar, ¿de acuerdo? Y mucho por hacer. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la taxonomía, esto es más técnico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del aprendizaje, aquí vamos a hablar del aprendizaje. En la parte de centralizado y distribución era un poco de la arquitectura, de la red, ¿no? Aquí ya estamos hablando del aprendizaje y se distinguen dos tipos de aprendizajes, lo que llamamos el aprendizaje horizontal, que es el convencional que propuso Google en su día, en su paper seminal, y lo que ahora se ha visto que desde el punto de vista de negocio es más interesante, que es un aprendizaje vertical, ¿de acuerdo? Ahora os lo explico. El aprendizaje horizontal es simplemente que cada entidad posee el mismo tipo de datos. ¿De acuerdo? Imagínate, en el caso que os comentaba de los hospitales que quieren aprender un modelo de diagnóstico en base a imágenes, a imágenes de radiografía, creo que recordar que eran, pues al final todos los hospitales proporcionan el mismo tipo de imágenes, ¿de acuerdo? De manera que el modelo, imaginaos que es un modelo de aprendizaje profundo o una red convolucional, ¿sí? Los inputs de esa red son los mismos. Las entradas a ese modelo son las mismas en cada entidad, porque cada entidad tiene el mismo tipo de datos, Desde un punto de vista técnico decimos que el espacio de características es el mismo en cada entidad, está compartido por las entidades, ¿de acuerdo? Y ese es el caso más sencillo. Ese es el caso más sencillo. Pero luego te puedes ir al caso vertical. En el caso vertical es justo cuando esto no sucede, ¿no? Cuando tú tienes una empresa de telecomunicaciones y una aseguradora o un banco que cada una aporta información distinta de los clientes comunes, ¿sí? Cuando el espacio de características es distinto en cada entidad. Desde luego, ahí tienes que tener algunos elementos que te permitan cruzar los datos, ¿no? Imagínate, puede ser el DNI de un usuario. ¿De acuerdo? Que es un elemento que permite cruzar los datos, ¿no? Pero incluso el propio cruce de datos presenta muchos dolores de cabeza desde el punto de vista técnico. Ya comentaré esto hacia el final de la presentación de hoy, ¿no? Pero ya desde el punto de vista del aprendizaje presenta unos objetos muy chulos, ¿sí? Porque desde el punto de vista horizontal, y esto lo vamos a ver un poco, me voy a adelantar aquí, pero desde el punto de vista horizontal, la idea, la solución es muy sencilla. Es simplemente tú aprendes un modelo local. Digamos, todas las entidades acuerdan usar un tipo de modelo concreto, imagínate, una red convolucional con esta arquitectura, con estas entradas, con esta salida, con estos tipos de neuronas, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada entidad local aprende un modelo local. Y lo que se comparte en el caso de una red neuronal serían los parámetros de ese modelo. Y luego tienes la entidad agregadora que lo que hace es, de alguna manera, agrega los parámetros de los modelos locales de cada entidad para generar una red neuronal con sus propios parámetros globales que sea mejor. ¿Sí? Y eso es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? De hacer, de ofrecer una solución tecnológica a esa situación. Pero cuando nos vamos al caso vertical es muchísimo más complejo y muchísimo más interesante. Porque ya la información que extraes localmente ya está no al nivel del modelo sino al nivel de la técnica de aprendizaje. Al nivel del descenso de gradiente o de la técnica que estés utilizando para aprender a partir de los datos. ¿De acuerdo? Y es mucho más interesante desde el punto de vista de técnico investigador. Y también de negocio. De negocio plantean muchas más vías de interés. ¿De acuerdo? De valor. Por último, tenemos el de transferencia que es un caso particular del vertical porque el vertical asumes que luego en operación cuando ya has entrenado el modelo y lo pones en operación cada entidad puede suministrar sus propios datos para hacer la inferencia. ¿De acuerdo? Para obtener la predicción que tú necesites desde el punto de vista del caso de uso. En el caso de transferencia no es así. Es, imaginaos una entidad una empresa de telecomunicaciones que se pone de acuerdo con un banco y con una aseguradora para hacer cross-selling. ¿De acuerdo? Entonces, cada entidad se aprovecha de la información de las otras entidades para aprender un modelo. Pero luego en operación cada entidad va aparte. ¿De acuerdo? Cada entidad proporciona solo sus propios datos para hacer la inferencia, para hacer la predicción. Y ahí es un caso de transferencia de conocimiento. Es decir, el conocimiento que tiene cada entidad es transferido a un modelo común. Pero luego cada entidad tiene que hacer un uso de ese modelo común con sus propios datos únicamente. ¿Sí? En realidad vas a tener en este caso tres modelos distintos. ¿De acuerdo? En donde en cada modelo se ha transferido parte de la información que tienes en las otras dos entidades. Aquí os dejo un paper que acabamos de publicar. ahora mismo este mes en Information Fusion que hace un buen resumen de lo que es el Federated Learning y también la privacidad diferencial que ahora entraré en eso. ¿De acuerdo? Y también que habla de nuestra plataforma. ¿Qué sucede? El aprendizaje federado proporciona una privacidad por diseño. Y aquí conviene hacer, por ejemplo, la comparativa con el uso de datos anonimizados. ¿Sí? Los datos anonimizados en realidad es una técnica para ofrecer privacidad. ¿De acuerdo? Lo que sucede con los datos anonimizados es que está más que probado, hay evidencia de sobra, de que no es una técnica segura. ¿De acuerdo? Que en el momento en el que tú puedes cruzar datos y ser un poco astuto al respecto, resulta, en la mayor parte de los casos, resulta relativamente sencilla obtener parte de la información que se ha anonimizado. ¿De acuerdo? Y además, no necesitas hacer nada ilegal para ello, porque la información anonimizada, en principio, puedes acceder a ella, los datos con los que cruzas esa información anonimizada también, y es simplemente que estás siendo inteligente a la hora de obtener la información que falta con herramientas que son públicas y que están a tu disposición. No hay ninguna ilegalidad al hacer eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde el punto de vista del aprendizaje federado, tienes que tener en cuenta que puede haber agentes maliciosos. ¿De acuerdo? Agentes que no les importe cometer una ilegalidad o una legalidad, ¿no? Para extraer una información que tú no quieres proveer. Y en el caso del aprendizaje federado, la cuestión es que si tú tienes a un agente que intercepta parte de la información extraída que se comunica entre las distintas entidades, si una entidad extrae información, por ejemplo, los parámetros del modelo local. Y eso lo comunica a la entidad agregadora. Si tú tienes un agente malicioso que intercepta esa información, los parámetros de un modelo, es posible, no es fácil, pero podría ser posible en ciertas situaciones, hacer ingeniería inversa para recuperar parte de los datos privados con los que se ha entrenado ese modelo local. ¿Sí? Es complicado, pero es viable. En cualquier caso, es mucho más complicado que... Es muchísimo más complicado y además implica que hay una acción premeditada maliciosa por medio. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso todavía más difícil, entra en juego una serie de herramientas estadísticas, una serie de metodologías dentro de lo que se llama privacidad diferencial, que lo que hace es hacer más difícil eso. ¿De acuerdo? Y la idea aquí también ya no es tan obvia, pero no es muy compleja, pero técnicamente es complejo, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una privacidad de datos mediante un mecanismo, ya no es por diseño, ¿de acuerdo? Ya es una serie de herramientas que añaden una capa de privacidad extra. Y básicamente el objetivo es ese, es proteger la información local que se ha aprendido de agentes maliciosos. Y la forma de hacerlo, aquí es donde viene la idea, es simplemente a la información que se comunique, a la información que se comunica, se le añade, no tiene por qué ser ruido, pero lo que hace es que se perturba ligeramente esa información. La forma más normal de hacerlo es añadir un poco de ruido de forma controlada, ¿sí? Pero no tiene por qué ser ruido, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que se perturba ligeramente esa información para evitar que sea fácil o para complicar muchísimo más el poder hacer ingeniería inversa y volver a los datos privados. En realidad, desde un punto de vista más formal, lo que se hace es, se añade datos para que con una probabilidad muy alta no exista ninguna diferencia en la información que tú comunicas si esa información ha sido extraída de un dataset completo o de un dataset al que le has eliminado un registro, un dato concreto, ¿de acuerdo? Eso lo que quiere decir es que probabilísticamente es muy difícil que un dato en concreto provea una información significativa que te permita explotar en esa ingeniería inversa la información de ese dato, ¿de acuerdo? Que te permita recuperar ese dato en concreto. Esto es una técnica que no es nueva. O sea, esto es creo que de los 70, de los 80. y se ha usado muchísimo por ejemplo para información pública en censos y cosas así. En el momento en que tú tienes que interrogar una base de datos y esa base de datos tiene información sensible, esta técnica es muy útil ¿de acuerdo? Porque protege los datos individuales sin embargo tú puedes hacer preguntas sobre agregados y la información es muy exacta. Imaginaos, yo quiero preguntar a una base de datos la media de edad de fumadores en el censo. ¿Sí? El censo te va a dar esa información muy exacta pero tú con esa información no vas a poder, a pesar de tener otra información extra, no vas a poder identificar personas individuales que sean fumadoras. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y el ejemplo más sencillo es a ese nivel. Imaginaros que vosotros estáis haciendo una pregunta sobre una información que es binaria, que es verdadero o falso, que es fumador o no fumador, que tiene cáncer o no tiene cáncer, que ha sido culpado de un delito o no ha sido culpado de un delito, ¿no? Y tú quieres hacer simplemente estadísticos respecto a esos datos individuales. Tú quieres saber, imagínate, la media de delitos por localidad o por municipio o no sé, cualquier estadístico que se te ocurra, cualquier información que se te ocurra que pueda ser interesante extraer de esa base de datos. Entonces, la forma más sencilla de introducir privacidad diferencial en ese tipo de queries es simplemente tirando dos monedas. Y es así de sencillo. Es tirar dos monedas, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo estoy preguntando por la media de fumadores, ¿no? Entonces, yo voy a mi dataset y voy a registro a registro, ¿no? Y digo, a ver, ¿este sujeto es fumador o no es fumador? Tiene una moneda. ¿Que sale cara? Digo la verdad, ¿de acuerdo? Digo si era fumador o si no era fumador. A la hora de calcular la media, tengo en cuenta la verdad. ¿Que sale cruz? Vuelvo a tirar otra moneda. Si en esa segunda moneda sale cara, digo que sí, era fumador. Si sale cruz, digo que no. ¿De acuerdo? Y lo que sucede ahí es que añades una perturbación porque tú a la hora de usar el registro individual no siempre estás diciendo la verdad. Dices la verdad el 50% de las veces de forma directa y más un 25% de forma indirecta porque cuando dices sí o no en la segunda moneda a veces aciertas. Sí, aciertas un 50% de las veces. Entonces, en total, el 75% de las veces estás usando el dato individual de forma correcta y el 25% de las veces no. Y como eso en promedio es así para todos los datos, luego tú cuando calculas el estadístico ya puedes tener en cuenta cuál es la esperanza, cuál es la desviación respecto al valor verdadero. Porque ya sabes que en promedio el 75% de los registros han dicho la verdad y el 25% no. Pero no sabes cuál ha sido cuál. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es muy sencilla. Lo que pasa es que luego técnicamente cuando te pones a hacer las cuentas quiere ponerte, no es obvio, no es directo. ¿De acuerdo? Pero la idea es muy sencilla también. Esto es el método más sencillo. Hay métodos más complejos dependiendo del tipo de datos, del tipo de preguntas que hagas. ¿De acuerdo? Esto es un campo también muy amplio y que es media vida ya solo en este campo. ¿De acuerdo? Pero es muy interesante y la idea tampoco es muy compleja. ¿De acuerdo? Simplemente añadir pequeñas perturbaciones de forma controlada para impedir que los datos originales tú sepas si se han usado o no, pero que el estadístico que tú estás preguntando por lo calcules muy exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, al final tienes análisis de este tipo. Es decir, yo aquí puedo usar una moneda buena, una moneda que el 50% de las veces salga a cara o el 50% de las veces salga a cruz. Pero también puedo hacer una moneda trucada, una moneda que tenga un sesgo. Entonces, dependiendo del sesgo que le ponga la moneda, ¿sí? voy a ofrecer más o menos privacidad. Porque si mi moneda siempre saca cara, siempre voy a estar diciendo la verdad. ¿Sí? Y entonces no estoy añadiendo privacidad. Si mi moneda siempre saca cruz, en realidad siempre estoy diciendo que no. ¿Sí? Entonces, añado una privacidad, la privacidad mayor, pero la información que tengo al final es inútil. ¿Sí? Porque será que todos son no. Entonces, ahí tienes este balance. Y eso es algo también muy interesante porque tú puedes, dependiendo de tu caso de uso, dependiendo de tus indicadores de negocio, de lo que tú necesites resolver, puedes tunear, puedes balancear la cantidad de privacidad que tú quieres añadir en función de la precisión en la información que quieres transmitir. ¿Sí? Cuando yo tuneo más hacia el que salga siempre cara, hacia el 1, hacia la probabilidad 1 de que salga cara, voy a tener la información exacta, pero no añado privacidad. Si lo tuneo hacia 0, hacia que siempre salga cruz, voy a tener la máxima privacidad, pero la información que saco no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Tienes que elegir el balance entre la confidencialidad del dato y la calidad de los datos. Exactamente, eso es. Y eso te permite un ajuste muy fino dependiendo de tu caso de uso y de los datos también. Y esta combinación de aprendizaje federado y privacidad diferencial es lo que a día de hoy es el estado del arte, es lo que es quizás la tecnología más potente a la hora de poder hacer aprendizaje máquina, inteligencia artificial, análisis de datos en un contexto de privacidad de datos. ¿De acuerdo? Técnicamente es mucho más complejo porque cuando empiezas a hablar, por ejemplo, de estructuras distribuidas donde distintas entidades proporcionadoras de datos privados pueden a su vez ser agregadoras. Además, en un contexto vertical, además, en un contexto con privacidad diferencial se complica mucho desde el punto de vista técnico. ¿De acuerdo? Y es la parte divertida desde el punto de vista de la investigación. Es la parte que ahora mismo pues da un poco de vidilla al campo. Que ya no es todo deep learning. Ahora también hay otras cosas. Pero las ideas que hay es un campo en el que es fácil entrar porque las ideas son sencillas. Son muy intuitivas. ¿De acuerdo? Y el problema que quieres resolver también es intuitivo de entender. Y además tiene muchísimo valor de negocio. ¿De acuerdo? Por eso yo creo que ha tenido tanto impacto en un periodo de tiempo tan breve. Tecnologías que en dos años ya está en boca de todos y todas las grandes compañías quieran tener su propia plataforma de privacidad de datos. pues al Big Data le costó muchísimo. Le costó 20 años llegar, por ejemplo. Esto ya es una realidad ¿no? Miguel Ángel. ¿Qué decir? El potencial de negocio es bestial. Exactamente. No hay muchas. En realidad todavía no hay muchas empresas que tengamos una plataforma viable. Están las grandes compañías, ya casi todas han sacado la suya. Este año todas se han subido a este barco. Luego está algunas entidades bancarias, sobre todo en China, que tienen también su propia plataforma. y luego hay empresas como nosotros, pues hay algunas muy pocas. ¿De acuerdo? Empiezas más startup, que tienen su propia plataforma, y que vemos aquí que hay un nicho de mercado que puede ser muy escalable. Y luego cada plataforma es distinta, ¿de acuerdo? Porque cada plataforma tiene... Al ser un campo muy nuevo y que hay muchos problemas nuevos que todavía están sin resolver, cada plataforma ha orientado hacia un aspecto distinto. Por ejemplo, la de Google está muy orientada a proporcionar privacidad a TensorFlow porque esa es su tecnología base. OpenBank, pues, perdón, OpenBank, no, Tecent, Tecent, que es la que tiene la banca china más importante, esa tiene la suya que está más enfocada en aspectos más criptográficos, más que en realidad en aprendizaje federado o privacidad diferencial. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Todavía no hay una tecnología que digas esta es la tecnología que resuelve todos los problemas, ¿no? Entonces, hay mucho campo todavía. La nuestra se ha centrado en esto, en el aprendizaje federado, en la privacidad diferencial. Además, se ha centrado en proporcionar esta aproximación a distintas aproximaciones del machine learning. Es decir, no solo al deep learning, no solo a las técnicas más cognitivas o más computacionales, también a técnicas más del mundo estadístico, ¿no? O técnicas más de clustering o incluso de... Nosotros, por ejemplo, que venimos de un mundo de la recomendación personalizada, utilizamos muchas técnicas algebraicas de factorización matricial y cosas así. pues también proporcionar estos mecanismos en ese contexto, ¿no? Porque en cada familia del aprendizaje en máquina la aproximación es distinta. Y aquí podría suceder que varias de estas herramientas que has mencionado fueran complementarias. O sea, porque al final entiendo que algunas si se enfoca más desde la criptografía y otras más desde análisis estadístico, o sea, al final son diferentes palos que están tratando de lo mismo. O sea, ¿se podría hacer un pipeline con diferentes tecnologías que tuvieran más o menos matching para poder planear? Es lo que nosotros hacemos. Nosotros pensamos que el backbone, ¿no? Que el esqueleto que sostiene esta aproximación son estas dos técnicas. Es el aprendizaje federado y la privacidad diferencial. Y en el aprendizaje federado sobre todo el caso vertical. Y luego hay otras técnicas que ahora voy a comentar que son relevantes también, ¿de acuerdo? Que vienen más del mundo de la criptografía, ¿de acuerdo? Pero que vienen a resolver una serie de problemas que pueden suceder en un contexto real. Una de ellas, quizás la más conocida dentro de este mundillo nuevo, es el Secure Multiparty Computation, ¿no? La computación entre múltiples partes de forma segura. Esto tampoco es nuevo, ¿de acuerdo? Esto también lleva muchísimos años en el mundo de la criptografía. Y es básicamente calcular cosas de forma distribuida de manera que, imaginaros una red de ordenadores, tú levantas 100 ordenadores en Amazon Web Services para hacer un cálculo, ¿no? Pero por las naturalezas del cálculo, tú no quieres que todos los ordenadores tengan toda la información, ¿de acuerdo? Por cuestiones de privacidad. Imaginaos que yo quiero sumar una serie larga de números, pero por cuestiones de privacidad no puedo permitir que ningún ordenador tenga más de un 5% de los números de toda la serie. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que viene a solucionar este tipo de tecnología. Y son técnicas criptográficas, o sea, son protocolos de criptografía para poder comunicar información de forma privada de manera que eso te permite hacer cálculos agregados, ¿de acuerdo? Te permite hacer cálculos. Y esto nos ayuda en aspectos como, por ejemplo, un montón de problemas que suceden antes de aprender. O sea, al final, la parte sexy es cómo hacer el aprendizaje vertical, pero es que para poder ponerte en esa situación tienes que resolver un montón de problemas más pragmáticos, como, por ejemplo, cómo normalizar datos en un contexto federado. Imagínate que yo quiero hacer un Z-scores, yo quiero normalizar mis datos y para hacer ese Z-scores tengo que calcular la media y la desviación estándar de los datos. Pero, ¿qué sucede cuando los datos son privados y están distribuidos? ¿Sí? Entonces, ahí, este tipo de técnicas te permite ofrecer una solución. hay otros en otros escenarios, pero la idea es esa. Hay un montón de cosas que se tienen que computar de forma distribuida con privacidad, antes siquiera de pensar en ofrecer una privacidad por diseño. También, dentro del aprendizaje federado, también puede ser útil, también en un contexto en el que, por ejemplo, los agregados, cuando la entidad agregadora tiene que hacer esa agregación, si tú quieres añadir ahí una capa de privacidad en el propio cálculo de la agregación, también podrías meter una capa de Secure Multi-Party Computation para hacer esa agregación más privada, más segura. Si tienes, si por cualquier cosa tienes que distribuir el cómputo de esa agregación. y la segunda técnica que también está en boca de todos es la encriptación homomórfica. Esto es una cosa más de futuro, más de ciencia ficción a día de hoy, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante y si realmente consiguen ofrecer soluciones, va a ser el, o sea, es el Grial, ¿de acuerdo? Y esto, la idea es hacer cálculos directamente sobre datos criptografiados. Es decir, imagínate, yo quiero sumar dos números, el número A y el número B, ¿sí? Encripto el número A, encripto el número B y hago la suma directamente sobre la información encriptada, de manera que lo que me devuelve sea la suma correcta, ¿sí? A día de hoy eso se puede hacer en operaciones muy escasas, ¿de acuerdo? Quiero decir, a día de hoy no hay soluciones que te permitan decir, bueno, yo puedo hacer un descensor de gradiente con información encriptada, no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? A día de hoy no se puede hacer, pero es lo que se está intentando, lo que se está intentando es que todas las operaciones en el aprendizaje o en un análisis de datos se puedan realizar sobre datos ya encriptados, ¿de acuerdo? Entonces, podéis intuir que si eso llega a alguna parte, ahí hay un valor enorme, ¿no? Sí, pero a día de hoy no es una realidad, así como todo lo que hemos visto hasta ahora, el aprendizaje federado, la privacidad diferencial, la computación multiparty segura, eso es una realidad, ¿de acuerdo? Y de hecho, muchas de ellas son tecnologías que ya llevan 20, 30 años en el dominio, ¿no? La inclinación homomórfica a día de hoy es una esperanza, ¿de acuerdo? Es una vía de investigación que está muy verde, Está en un TLR muy bajo. Hay otras cosas, por ejemplo, también se habla de cómo usar Bitcoin. ya no tanto para lo que es el aprendizaje, sino para todo lo que tiene que ver con la parte de los acuerdos entre las distintas entidades, ¿de acuerdo? Y cómo se formalizan esos acuerdos y cómo se llevan a cabo. Ahí también, yo creo que hay margen, hay sitio para entrar en blockchain, ¿no? He dicho Bitcoin, pero no es Bitcoin, es blockchain, la tecnología que está por debajo. Es que la arquitectura se parece un poco, ¿no? O sea, por lo que... Hay analogías, pero los objetivos son muy distintos, ¿de acuerdo? Los problemas que resuelven son muy distintos, pero hay margen para que sea una tecnología complementaria. Yo no creo que tanto en lo que tiene que ver con el aspecto funcional de a partir de los datos privados extraer información, sino con todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los datos entre las distintas entidades y de la información que se comunica y cómo se comunica. ¿De acuerdo? Para que los acuerdos se cumplan y todo el mundo, si no confían entre ellos, imaginaros, yo qué sé, distintos bancos intentando hacer un modelo común para detectar fraude, ¿no? Pero no se fían mucho entre ellos, ¿no? Entonces, es una forma de alguna forma asegurar que los acuerdos se cumplen entre partes que no confían entre sí. En fin y a cabo, blockchain es eso, es una tecnología para ofrecer una técnica de acuerdos entre partes que no confían entre ellas. Y es un poco lo que os quería comentar para lanzaros a este mundillo nuevo, ¿no? Para situaros, porque técnicamente luego es más complejo, ¿de acuerdo? Cuando empiezas a arañar y a ir a la matemática que hay detrás y a la formulación más formal, enseguida se complica, ¿de acuerdo? No es trivial. Pero las ideas lo son, las ideas son bastante sencillas, o yo pienso que son sencillas, ¿no? Que son fáciles de entender. Y ahora quería comentaros ya un poco en la parte más proselitista, pero creo que es de interés para vosotros también. Pues nosotros tenemos en general, ya no solo de privacidad, nosotros tenemos unas APIs que son gratuitas, ¿de acuerdo? Este año, en junio, lanzamos un portal para desarrolladores, en los cuales ofrecíamos dos APIs y una plataforma para que los desarrolladores pudieran usar los servicios de inteligencia artificial que nosotros ofrecemos a las empresas. Y hay dos APIs que es Software as a Servi, es una API de endpoints a los que podéis llamar. Uno alrededor de tecnología conversacional y otro alrededor de la tecnología de recomendación personalizada, ¿de acuerdo? Y estas son gratuitas hasta mil llamadas mensuales, ¿de acuerdo? Hasta mil peticiones mensuales que para hacer pruebas y para trastear es más que suficiente, ¿de acuerdo? Luego ya sí que tenemos pues unos contratos premium, unos contratos enterprise, ¿no? Pero esto es muy habitual en este tipo de servicios, así que ya imagino que todos habéis conocido a un tipo de servicio similar. Y luego, respecto a lo que hemos estado hablando hoy, tenemos una plataforma que ni siquiera es una API que moneticemos, es una plataforma open source, ¿de acuerdo? O sea, está en GitHub, es libre para todo el mundo, incluso también podéis colaborar si queréis. Y es para hacer simulaciones en locales de todo esto que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? De aprendizaje federado y privacidad diferencial. Entonces, esta plataforma, si vais a la página web en SERPA, tenéis ahí toda la información para poder acceder a ella, tenéis tutoriales, tenéis un montón de documentación que enseguida os va a poner a emplearlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que os puede ser útil si os apetece entrar en el mundillo y trastear un poquito, ¿no? En lugar de ir a la parte más matemática e intentar hacerlo por vosotros mismos, aquí tenéis ya un montón de técnicas y un montón de tutoriales para resolver casos de usos concretos que podéis usar y con los que podéis juguetear, ¿no? Yo creo que es interesante. Y ya está, no vendo nada más. Muchas gracias, Ángel, ha sido muy interesante. ¿Esta plataforma Open Source que planteas funciona con llamadas a Api también a SERPA? Lo digo porque, bueno, yo es que soy fundador de una empresita y tenemos un caso de salud que tendremos que tratar con datos más o menos. No, 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 es un Github, es un Github. Tú lo descargas y lo puedes usar en local para hacer simulaciones en local en tu ordenador. Pues lo creo que va a ser muy útil. Gracias por la información. Bueno, yo tengo una preguntita más conceptual de esta revolución, ¿no? Porque es la evolución lógica de la IA, ¿no? Antes veníamos de que el problema eran los datos, la recogía de los datos, ahora la tecnología evoluciona, ¿no? Y ahora estamos en el punto que plantea SERPA, como habéis comentado, de este nuevo paradigma donde todos comparten los datos para adelantar esos desarrollos, ¿no? Mi pregunta es, desde vuestro punto de vista, te pregunto a ti Miguel como artífice y director, claro, entiendo que desde el punto de vista técnico para cada uno de los procesos, pues esos algoritmos ya están creados, desde el punto de vista de las regulaciones, cada área geográfica tiene las suyas y eso más o menos se puede manejar, ¿no? Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la barrera más fuerte para habilitar el desarrollo y agilizar este nuevo paradigma? La de siempre, negocio. Vale, vale. Es que entidades que han sido habitualmente competidoras o que no han tenido una relación porque simplemente no era posible, crean, realmente confíen que ahora pueden hacerlo y se pongan a ello. Eso es lo más difícil. Es la primera barrera a superar. O sea, buscar los early adopters un poco, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, buscar los early adopters para poder implantar. Sí, sí, sí. O sea, teniendo en cuenta que todavía no es una tecnología madura, ¿de acuerdo? Que la viabilidad es clara, pero hay problemas que todavía no están claros cómo se van a resolver. Y sobre todo desde el punto de vista operacional. ¿No? De cuando ya lo quiero poner en marcha y quiero esto monetizar, ¿no? Y sacarle un valor, pues todavía hay cosas, hay preguntas que no tienen una respuesta clara. Pero yo creo que para que eso llegue a funcionar, lo primero es que tiene que haber una tracción desde el punto de vista de negocio, ¿no? Claro. Eso, las fintech lo han visto claro y están fraccionando. Las telcos también se están sumando. Es que una vez que tracciona el principal problema puede ser no entrar ahí. Porque es que el player que se quede fuera de esto, pues su capacidad de aprendizaje y adaptaciones es muchísimo menor a quienes comparten información y aprende de todos ellos, ¿no? O sea... Totalmente, totalmente. O sea, es como toda tecnología, ¿no? En esa curva height, ¿no? Estamos un poco... Ahora mismo está en... Sí, ahora mismo... Yo creo que todavía no estamos en el pico porque todavía no es muy conocida. Pero... Pero es viable, ¿eh? O sea, yo creo que una vez llegue al pico del hype el descenso será rápido. Ojo, pues eso son buenas noticias, joder. Si todavía no estáis en el punto álgido y ya tenéis prácticamente todo montado y orientado. Chapo por vuestro gran trabajo como poco. Sí, gracias, gracias. La verdad es que la trayectoria ha sido curiosa porque nosotros esto es algo que identificamos como una tecnología que podría resolver un riesgo nuestro, que es al fin y al cabo nosotros ofrecemos servicios de inteligencia artificial, si en un momento la regulación se pone muy extrema, pues a lo mejor no podemos ofrecer esos servicios. Claro. Y nosotros empezamos a investigar esto a raíz de ese riesgo, de la identificación de ese riesgo. Y cuando nosotros identificamos este riesgo lo que sucedía es que la única plataforma que había en el mercado era la de Google y además no era una plataforma, era una demo. Es decir, no podías hacer nada más que la demo. Sí, entonces lo que nosotros hicimos fue llegar a un acuerdo contractual con la Universidad de Granada para en conjunto desarrollar esta plataforma Open Source. O sea, esta herramienta entonces nace a partir de un riesgo que detectaseis. Sí, exactamente. Qué chulo. Sí, 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 es muy chulo lo de contar, porque fue así. Y luego también hay un impulso por parte de nuestro CEO, en el sentido de nuestro CEO cuando ve que eso ya no es solo una técnica para resolver un riesgo, sino que puede ser un elemento diferenciador que nos permita liderar una tecnología a nivel mundial. Porque a día de hoy la inteligencia artificial es muy difícil ser un referente en distintos nichos, ¿no? Porque ser un referente en detección de caras, ser un referente en detección de operaciones de mantenimiento o de previsión temprana. Es que ahí casi siempre ya hay grandes empresas que te van a pasar, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, en eso no. Esto es un campo verde y nosotros lo vimos a tiempo y estamos ahí situados. Yo creo que es un caso de éxito de cómo pensar lateralmente y luego también a nivel de dirección de ver el valor y de impulsarlo sin contemplaciones, ¿no? Muy, muy interesante. Porque a nivel de aceptación de negocios os habrá afectado positivamente que haya existido la RGPD y estas historias, ¿no? Al final, porque van a tener que utilizar o tienen que anonimizar datos o tratar datos de manera privada, por así decirlo, para cumplir con estas regulaciones. Al final, es algo que Europa está forzando, ¿no? Claro, en Europa lo que sucede es que hay un marco legal más restrictivo que va a hacer que ciertos negocios tengan que adaptarse y si no lo hacen a través de este tipo de tecnologías, probablemente estén en riesgo de que no puedan hacerlo. Pero, bueno, es simplemente un tipo de privacidad, es un tipo de dato privado, es un tipo de situación en la cual necesitas usar este tipo de tecnología, pero no es la única. Puede ser por una cuestión puramente de silos, por ejemplo. Yo creo que hay, por ejemplo, en la industria 4.05, ya no sé por cuál vamos, también es algo que yo creo que en algún momento ellos se darán cuenta. Es cierto que les cuesta más, pero yo creo que en algún momento se darán cuenta de que tienen un montón de información en silos que ya no es tanto un problema técnico, ya no es un problema de tecnologías de Big Data o de modelos complejos, es un problema de pura gobernanza de datos y de confianza y de privacidad. Sí, pasar de la obsesión de coger datos, ¿no? ¿Para qué utilizar esos datos? Sí, sí, sí. Y de que la suma de pocos datos a veces es mejor que tener millones de datos en planta, en fábrica, cuando a lo mejor tienes cuestiones de procesos industriales que son problemas que vienen a lo mejor de recursos humanos. Ahora hay que darse cuenta e institucionalmente también apoyar estas cosas porque sí que pueden ser clave de éxito de muchísimas empresas también de aquí. O sea, quiero decir, estos modelos al final contribuyen a que tú te perpetúes en una posición de poder, si lo estás ya, pero si no entras en el juego, pues eso es lo que decíamos, tienes el peligro de que otros te cojan a la delantera. Sí, porque yo creo que aquí la clave es que es una tecnología que no tiene por qué ser muy compleja y que te permite abrir nuevas vías de negocio que a día de hoy estaban completamente cerradas. Pero que son vías de negocio que están claras. O sea, quiero decir, todo el mundo sabe que si pudiera tener la información de operaciones de todos los integradores que montan mi componente en sus productos, yo podría avanzar mi producto mucho más de lo que lo hago. Hay que decir que el caso de uso está claro, es simplemente que no lo ven posible por una cuestión de confianza, ¿no? Sí, se tiene que conocer primero y saber que no lo están... Y aquí la barrera es que realmente todas esas entidades, todos esos agentes involucrados confíen entre sí y confíen en la tecnología, ¿no? Aquí, por supuesto, va a haber una dificultad de educación y en la confianza de que esta tecnología realmente resuelve esa situación, ¿no? También hay una segunda parte de regulación, de cuando hay problemas de regulación, de cómo notariar, ¿no? Que realmente esta tecnología hace posible que, por ejemplo, la GLPR que se acomplaya con esa ley. Ahí yo creo que también que desde el punto de vista de la abogacía, de la notaría tecnológica, también hay mucho terreno por hacer. En cualquier caso, eso, en China lo están haciendo y Estados Unidos seguramente estará... Claro, porque esos mercados son mucho menos regulados desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Entonces, ahí ya no se trata de un problema de regulación, se trata de un problema simplemente de confianzas entre entidades, ¿no? Y de competidores que están viendo que pueden colaborar para el bien común, ¿no? Está claro. Está claro. Pues bestial. Bestial, Miguel Ángel. Felicidades y eso, como dice Ivonne, un placer que estés hablando de esto y no estés en Silicon Valley sino en Astigarraga, ¿no? Se agradece. Es un ejemplo... También mejor en Astigarraga que en Silvina. Así que, bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún atrevido... Eso es, o sea, podéis desmuteraros en micro o escribir por chat si alguien tiene alguna pregunta, lo que sea. Sí, porque no todos los días se tiene la oportunidad de estar con el director de Serpa. En realidad, sí, ¿eh? No soy muy difícil. Soy fácilmente accesible, ¿no? No te preocupes que la petición... Tal vez en otro contexto social, ¿no? Pero... la invitación para el demo day la tendrás, mi ángel, así que... Vale. ¿No espera ninguno? No, está aquí la gente con un poquito de preocupación, no sé, pero bueno. Estarán pensando en las posibilidades del modelo. Sí, porque ya, la verdad, no había caído en esa opción de compartir conocimiento entre diferentes instituciones, o sea, sí que había visto esa iniciativa en algún otro lado. Creo que en medicina hay una empresa que se llama Flatiron, si no me equivoco, que está planteando algo similar. Pero, sí, sí, como concepto no lo había asociado a tal, sino más bien a la mera privacidad y al mero compliance, ¿no? Como así decirlo. Es interesante. No, es más amplio. Vale, pues parece que la gente ya está con ganas de sábado, o sea que... Bueno, no sé si queréis añadir algo más, sino muchísimas gracias, la verdad. En cualquier caso, yo las Slice ya os las he enviado, me parece. Perfecto. Si ahí tenéis mi contacto, si me queréis contactar, ningún problema, ¿eh? Bueno, por tardar un poco... El vídeo, colgaremos el vídeo, ¿vale? Y eso, como hay alguno que no ha venido, bueno, lo circularemos de tal manera que esté accesible para todos. Y nada, un placer, es que recasco y eso, seguimos en contacto. Cuando queréis. Vale. Y... 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 Gracias por ver el video.